Siete victorias de Jaime Lozano por solamente dos derrotas, cero empates. Es el balance hasta el momento de Jaime Lozano. Entonces, te escucho como disculpando al equipo mexicano. ¿Te pareció buen funcionamiento? ¿Te pareció que jugó bien? No, pero yo pienso que sí. A ver, ubícate en los minutos 20 al 40. Sí, pero está siendo... ¿Qué tal estaba jugando México ahí? Está siendo severamente criticado México, porque en el premio del partido, decíamos, va a ser un partido complicado, difícil, que probablemente si lo gana alguien, lo ganará por uno a cero. Y al final de cuentas, México lo gana sin sufrir, porque aunque futbolísticamente, como dices tú, Panamá era mejor que México en esos 20 del minuto 20 al minuto 40, tampoco es que Panamá haya hecho figura a Guillermo Ochoa en el primer tiempo. ¿Te acuerdas qué hablamos en esta misma mesa, antes de ir con Mauricio y May, cuando se dio a conocer la lista? Sí. ¿Te acuerdas que te dije que este tema defensivo? Sí, sí, sí. ¿Viste el jueguito de Gallardo? No. ¿Viste el juego de Araujo? Sí, y de Montes y de Araujo. Pero eso es algo que ya lo veíamos. Entonces, no sé por qué nos extraña que ayer, cuando no estuvieron bien, entonces, digamos, fue un partido muy malo de México, cuando al final de cuentas lo ganó sin sufrir. Pues certero, adelante en las ocasiones que tuvo, quiero saber el sentir al interior del equipo mexicano y para eso Mauricio y May. Creo que se reflejaba en las palabras, Mauricio, del propio Jaime Lozano al final de este partido, él con esa prudencia y sabiendo que hay todavía muchas cosas por corregir. Con el gusto de siempre, mi querido Ciro, buenas tardes y fuerte abrazo para todos. Nosotros, sí, la realidad es que en el grupo son conscientes que los primeros 40 minutos no son buenos, que se tiene todavía mucho por mejorar, que en aspecto defensivo ayer el equipo fue muy débil y que esos errores no los puedes tener ante una selección como la de Estados Unidos, a quien te vas a enfrentar el próximo domingo en la gran final. Una vez que ha pasado lo del día de ayer, ahora en lo que se enfocan aquí en el hotel de concentración es en recuperar a los soldados caídos. Uno de ellos, imposible de hacerlo, el caso de Julián Araujo está descartado. Julián Quiñones es un problema muscular en el posterior. El propio Julián me dijo, vamos a ver si me da tiempo para llegar el próximo domingo al 100 físicamente. Desde muy temprano está trabajando con Carlos Pesaña, el quinesiólogo de esta selección mexicana. Y lo de Johan Vázquez es un problema en el aductor. También un tema muscular por la cercanía de un partido al otro. Pues los dos están entre algodones y no dudo que Jaime Lozano esté en condiciones de poder confirmar que estén al 100 físicamente hasta el domingo por la mañana. Hoy son dudas los dos, tanto Quiñones como Johan Vázquez. Uf, pues imagínate de por sí el funcionamiento defensivo dejó que desear y que tengas ahora entre las bajas tanto Araujo como Johan Vázquez. Vamos a ver, Aguirre se perfilaría, pero en caso de que no esté listo Johan Vázquez, Mauricio, ¿quién sería el indicado? Perdón, Ciro, pero hay una comunicación abierta que no me permitió escucharte. Con mucho gusto. Johan Vázquez, si no juega, ¿cuál sería la alternativa? A ver, tiene dos opciones Jaime Lozano. Un central natural, el caso de Orozco Chiquete, tal y como terminó el partido, siendo la pareja del cachorro Montes. O retrasar a Edson Álvarez y entonces que tenga cabida en el mediocampo Luis Romo. Eso lo hizo en varias ocasiones en Copa Oro, Jaime, sobre todo en aquellos partidos en los que estuvo suspendido el cachorro Montes. Esas son las dos opciones que tiene Jaime Lozano. Y como lateral por derecha, seguramente va a regresar a la titularidad Jorge Sánchez, el futbolista del Porto. El saludo, mi querido Mau, ya decías que son en este momento Duda, Quiñones y Johan Vázquez. Pero entrando en el hipotético caso de que el domingo por la mañana estén al 100%, ¿va a repetir la alineación que arrancó contra Panamá? ¿O aun aunque haya jugadores que estén al 100% hará algún cambio? Híjole, Diony. Te mando un fuerte abrazo y te saludo con mucho gusto. Yo recuerdo en Copa Oro y en las fechas FIFA que ha tenido Jaime Lozano con tan poco tiempo entre un partido y el otro, que es un entrenador que toca muy pero muy poco sus alineaciones titulares. Uno, dos, máximo tres cambios. Máximo tres cambios. Yo dudo mucho que vaya a ser algo más, que vaya a alterar más al equipo. Y esas modificaciones se pueden cumplir si Johan Vázquez y Julián Quiñones, además de lo de Araujo, permanecen al margen y sin posibilidad de disputar la gran final el día domingo. En dado caso de que estén al 100% físicamente, yo no sé si pase por la cabeza de Jaime Lozano quizá. Y todo esto es entrar hoy por hoy en el terreno de la especulación, porque ni siquiera ha trabajado. Hoy ha sido un día de recuperación, de rehabilitación. Mañana será cuando trabaje un poquito en cancha y será un poquito, porque estaremos a un día de la gran final de esta Nations League. Pero quizá en ataque pensar en una modificación sería mandar a la banca a Uriel Antuna, cambiar de perfil al Chucky Lozano, que juegue por derecha y tener a Julián Quiñones, en dado caso de que esté Julián Quiñones. En dado caso de que no esté, jugar con el Chucky Lozano por derecha. En dado caso de que no esté, jugar con el Chucky Lozano por izquierda. Y si quieres hacer una modificación en ataque, mandar a la banca a Uriel Antuna para que tenga cabida el Piojo Alvarado. Pero no creo que vaya a haber muchas modificaciones, Dionisio. Una última antes de despedirnos, Mauricio. Más allá de la parte informativa, que creo que ha quedado completa con todo lo que ya nos has dicho, como alguien cercano a la selección, que vas a todos los partidos, ¿qué te gustó y qué no te gustó de lo que viste ayer? No me gustaron los primeros 40 minutos y comparto plenamente. Te escuché desde que arrancó el programa, Ciro. Estoy contigo más que nunca. Hoy coincido más que cuando transmitíamos al Paris Saint-Germain. Mira que coincidíamos cada ocho días. Eso fue hace mucho. Con ese club de las Kardashian, como bien lo bautizó Alex Pareja. No juega bien. No juega bien el equipo mexicano esos 40 minutos. El resultado no refleja de manera perfecta lo sucedido en el terreno de juego. Tiene mucho por mejorar y se tiene que fortalecer en defensa. Porque si no, el ataque de Estados Unidos con Balogun, con la llegada de Pulisic, con la llegada de McKinney, le puede hacer daño. Se incorpora ya Serginio Dez, que es un lateral con muchísima proyección, porque ya cumplió la sanción por parte de Estados Unidos. Le puede hacer daño al equipo mexicano si se ve tan débil el próximo domingo en defensa. Vaya, vaya. Un abrazo, Mauricio y May, siempre impecable. Seguimos pendientes. Abrazo, Ciro. Gracias a Mauricio y May desde Arlington. Jaime Lozano, y seguimos comentando. Sí, siempre el marcador, yo creo que maquilla muchas cosas. Pero en dos días, Felipe, se puede hacer lo justo. Y creo que me gusta que creo que como cuerpo técnico dimos en la tecla para poder trabajar lo que sabíamos que podía generarnos opciones de gol. A pesar de, te digo, de que posiblemente el primer gol cae en un mejor momento de Panamá, bueno, es trabajo. El balón parado es trabajo. Estados Unidos ha ganado las últimas y las únicas dos ediciones de este torneo. Y yo creo que no hay favoritos. Creo que la recuperación va a ser importantísima para poder enfrentar y encarar de la mejor manera esta final. La intención siempre es que Santiago esté dentro del campo. Esta vez, por estos tres cambios un poco forzados que tuvimos que hacer, no pudimos hacer su cambio porque también Henry corrió muchísimo, batalló mucho. Y sabemos que Santi siempre es una difícil decisión. Primero saber quién va a jugar de los dos. Y cuando está Raúl de los tres y ahora no darle minutos, no era la intención. La verdad que queríamos que estuviera adentro, sabíamos que con los espacios que estaban dejando iba a tener bastantes posibilidades de hacer más amplio el marcador. Pero te digo, hubo tres jugadores que resintieron un poco lo físico. Uno mucho, que es Julián, y eso nos impidió darle minutos. Aymero Sano, prudente, centrado, y creo que hace un buen análisis del partido. Hércules Gómez, Alex Pareja, ya estuvieron suficiente tiempo en el círculo de espera. Les damos la bienvenida y comienzo con Alex Pareja. Alex, dame tu análisis de lo que viste en este partido, lo que te gustó, lo que no te gustó. ¿De qué lado estás un poco más? ¿Del lado medio lleno, del lado medio vacío? A mí no me gustó lo que vi ayer del equipo mexicano. El 3 a 0 creo que no refleja lo que pasó en el campo. ¿Tú qué dices? Saludos. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Estábamos cansados ya, Hércules y yo, de hacer estiramientos en la banda. Parecían mis tiempos de jugador que el entrenador nunca se giraba a llamarme. Siempre pasaban los minutos. A diferencia de Santi, terminaron entrando. A diferencia de Santi, terminaron entrando. Venga. Gracias a Dios no hemos tenido ningún lesionado tampoco. Ya vamos mejor que el tri. Pero no, a lo que voy. Estoy muy de acuerdo con varias partes del análisis. O sea, que México no juega un buen partido, eso es evidente. Que el marcador es una herramienta tremenda de maquillaje de lo que vemos en la cancha también. Pero yo quiero ver el vaso medio lleno. Y quiero darle a Jaime Lozano el crédito en cómo se generan los tres goles. Los tres goles están trabajados por el equipo mexicano. El primero en esa falta lateral. Ya había tenido Edson Álvarez una muy parecida minutos antes. Es decir, que se nota que hay un trabajo en la estrategia. Después, el gol de Quiñones está buscado. Porque Quiñones parte desde la banda izquierda. Pero la consigna que le daba el Jimmy Lozano era atacar el espacio entre carrilero y central exterior. En esa defensa de cinco. Y buscando el apoyo con Henry, como se entienden también en el América. Eso estaba buscadísimo por parte de Jaime Lozano. Y luego el tercero. Leer bien la defensa adelantada de Panamá. La presión adelantada. Y buscar constantemente ser mucho más vertical que de costumbre. Y lo vimos desde el primer minuto prácticamente. Como César Montes y Johan Vásquez, aprovechando además su buen desplazamiento. Buscaban balones largos saltándose el centro del campo. Y buscando las diagonales que tiraban los delanteros. Así llega el gol de Orbelín. Así también llega varias oportunidades en las que se saca de encima esa presión. Es decir, que Jaime Lozano buscó por dónde meterle mano a Panamá. A pesar de tener un muy buen rival enfrente. Y le salió esas apuestas. O sea, que yo quiero darle el crédito al técnico. Por haber preparado esos pequeños detalles contra Panamá. Y que le hayan salido bien. Luego podemos hablar también de la imagen que dio México. De cómo Panamá mueve mucho mejor la pelota de lado a lado. De cómo encuentra siempre mejores asociaciones. Pero eso también forma parte del juego. Y aquí yo me quedo con el vaso medio lleno. Y me quedo con eso. Con el crédito que hay que darle al Jimmy Lozano. Porque los tres goles de México se habían preparado. Y se habían pensado antes en la cabeza del entrenador. Me parece muy bien. ¿Y tú qué dices, Hércules Gómez? Te mando un abrazo. ¿Te gustó más de lo que te disgustó el equipo mexicano? Sí, un abrazo fuerte. Dio, mi hermano Alex Pareja. Yo estoy con Alex Pareja en esto. Honestamente, si les gustó el empate a dos con sabor a victoria contra Alemania. Le tenía que encantar esto de Panamá. Fue lo mismo. Ese dos a dos contra Alemania en donde Alemania tuvo más posición, más pases, más tiros al arco, más corners, más todo y no ganó el partido. Bueno, Panamá tuvo más posición, más pases, más tiros, más corners y perdió. Esto fue impresionante de Jimmy Lozano. Jimmy entiende que hoy en día la selección mexicana no tiene el tipo de jugador en CONCACAF, con las canchas, con el crecimiento de los rivales para tener ese buen pie. Y el fútbol moderno hoy en día es más físico, es más directo, más vertical. Ha cambiado cuando en nuestra vida hemos visto a Memo Ochoa con trazos largos de centrametros al pie o al espacio por Uriel Antuna, saltando líneas, avanzando contra golpes. Me gustó mucho lo que vi de la selección mexicana. Detalles, sin duda. Un par de llegadas en el primer tiempo, la doble tajada de Guillermo Ochoa en el segundo tiempo, los últimos diez minutos, donde creo que es muy natural que el rival, perdiendo por tres goles, te tire todo y te pone en presión. Pero me gustó mucho la identidad, me gustó mucho la contundencia de la selección mexicana sobre un rival que creo que muchos de nosotros hemos dicho que es el mejor trabajado de la zona. Sí, señor. Compro la parte de la contundencia, de hecho lo señalaba hace un momento, desde luego lo de las jugadas preparadas que bien expuso Alex, pero... Uf, es que yo... El trabajo defensivo entendemos que estuvo por debajo. Me pareció horrible lo que vi de Araujo, me pareció espantoso. Pero lo hablamos dos, tres días antes aquí, y era lo que esperábamos. Pero Gallardo no va llegando a la selección, por Dios. Estoy de acuerdo contigo. El primer tiempo que da es penoso. Sí, 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 sí. Y a ver, realmente el que estuvo más finos de todos y que quizá medio es Johan Vásquez, porque también Montes, a pesar de ese servicio de 50 metros al... Una jugada... Perdón, a Orbelín Pineda. Al minuto cinco, que Johan Vásquez en una escapada le da la espalda al delantero y en la puerta del área. Medio campo. Está bien. Sí, sí, sí. En fin, dices, bueno, mira, Estados Unidos tampoco jugó bien, ya de eso vamos a hablar un poco más adelante. Bueno, pero está bien. Pero si tengo que comparar el rendimiento de México, mereció la victoria. Si tengo que comparar el rendimiento de Estados Unidos, no merecía el pase. Solo digo que el 3 a 0 no refleja lo que pasó en la cancha. Igual Irving Lozano pudo haber anotado alguno de los que tuvo. Pero estamos de acuerdo que esperábamos que este partido iba a ser, por lo menos en cuanto al resultado y el trámite, mucho más complicado por los antecedentes. Venían de un 1 a 1 y vendían de 2-1 a 0. Uno por el tercer lugar de hace un año de la Nations League y la final de la Copa Oro. Y cuando México, por contundencia, encontrada por las jugadas que ya estableció también Alex, de que fueron trabajadas, que hay que darle crédito al técnico por trabajarlas y al equipo por ejecutarlas, cuando tiene un triunfo fácil, pues parece como si hubiera perdido 3 a 0, como decía hace un momento Hércules, ¿no? Cuando fue muy parecido a lo que se pudo haber hecho ante Alemania y ante Alemania. Hubo alados porque es Alemania, pero ante Panamá resulta que no porque es Panamá. Cuando Panamá viene, por supuesto, ha sido una selecciones que mejor están jugando al fútbol. Hay un tema de calidad, que cuando cometes este tipo de errores, ¿qué tanto es tu rival capaz de capitalizarlos, de penalizarte, de cobrártelos con una factura pesada? Cuando Panamá tuvo esa puerta abierta del minuto 20 al 40, no fue capaz de reflejarlo en el marcador. Y eso también forma parte de lo que ocurre. Me quedo con la contundencia, me quedo con la preparación y ahora habrá que ver esas dudas que ya nos decía Mauricio Imán. Imay, Quiñones, Araujo, Johan Vásquez, si alcanzan a recuperarse, si tiene minutos o no, Santiago Jiménez.